340 alumnos fueron beneficiados con igual número de becas municipales, entregadas este día por parte de autoridades estudiantes con los mejores promedios, y con el fin que continúen sus estudios. Cada beca es por un monte de 266 pesos, para un total por las 340 becas, de 90.440 pesos bimestrales, y que puede servir, para apoyar a las familias para la compra de útiles, pasajes, zapatos, entre otros. El alcalde José Carlos Lugo Godínez, dijo, que aplicar estas becas municipales ha dado buenos resultados porque los alumnos se esfuerzan por obtener buenos promedios. El médico Lugo expresó que las becas es una inversión en los estudiantes, que favorecerá, la erradicación de la deserción escolar.